¡Aaaaaaah! Things Hot Dogs LA Este famoso local ubicado entre La Brea y Meros, Los Ángeles, originalmente era un pequeño carrito de hot dogs. Ahora más de 75 años han pasado desde su fundación y se ha convertido en un popular restaurante que sirve aproximadamente 2000 hot dogs al día y 200 hamburguesas This Is America. Además de ser un restaurante popular por la variedad de hot dogs que tienen en su menú, se caracteriza por estar tapizado de fotos de famosos que han visitado el lugar e incluso han dejado su nombre en alguno de sus famosos hot dogs, como el Ozzy Spicy de Ozzy Osborne o el Martha Stewart de Martha Stewart. Así que la próxima vez que estés en Fairfax, Los Ángeles y quieras tragar mientras ves a tus ídolos, visita Pink's Cerdo Turista. ¡Num, num! ¡Está la ganza! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Está listo, amigo? Esto es... ¡Nam, num! ¡Extravaganza! Bienvenidos a esta emisión de Ñam, num! ¡Extravaganza! Donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre los hot dogs, precisamente sobre estos hot dogs tan épicos y famosos llamados Pink's. Pero el día de hoy, pues, viajé hasta Los Ángeles, no de Agrapa, y a comer solo esos hot dogs. ¡Ah! Es un maldito honor para mí presentar comediante, cantante, locutor, conductor, productor, guionista, ¿qué más podemos decir? Ganador de Big Brother. ¿Cuántas cosas se han hecho? ¡Un fuerte paso para el señor ídolo de la Comer! ¡Señor Omar Chaparro! ¡Caray, caray! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Cuando dijiste los aplausos y nadie aplaudió, me imagino que los pones en post-producción. ¡Ah, sí! Todo es ficticio. Es como para que te emociones y... Digo, hay dos güeyes nomás que están con la cámara. Y aparte no pueden aplaudir porque se caerían. O las rodillas o algo, ¿no? Este, tú, estás viviendo en Los Ángeles. ¿Qué onda con eso? ¿Te volviste muy famoso o qué pasó ahí? Pues, más bien se me acabó la fama y me vine a buscar otra. Quería hacer justo este episodio aquí porque quería demostrar ese rockstarismo de ese sujeto que empieza en Chihuahua haciendo un programa de radio y ahora está viviendo en Los Ángeles. Pero, güey, ¿te vas a desilusionar? De rockstar no tengo nada, güey. Me levanto a las seis y media de la mañana a llevar a los niños a la escuela en pijama con los mocos y las lagañas y llego y luego me pongo a hacer desayuno y a lavar trastes, de verdad. Bueno, hoy te trataremos como rockstar. ¿Conoces los Pinks? Fíjate que no. Oí que son unos hot dogs y me extraña que no los conozcas si yo vivo aquí. Y son de celebridad, además. Es el lugar de las celebridades y siendo tú una celebridad, pues, te corresponde ir a Pinks. Me encantaría. ¿Vamos a Pinks? Pues, let's go. Let's go. Ay, en inglés no. Nos vas a dar este... ¿Nos vamos a ir en tu coche? ¿Es cierto eso? Sí. Dejé de ser rockstar. Tengo dos motos. Antes era más rockstar. Tenía un poquito más. Yo prefiero... Tengo un Prius. Toyota Prius. Primero 70 kilómetros sin uso de gasolina. ¿Cómo te cae eso? Pues, fíjate, yo... Mi mamá tiene un Prius. ¿Me estás molestando por mi Prius? No, de verdad. ¿De verdad? Es un supercoche. Yo le regalé a mi mamá un Prius porque vi una publicidad que eran los mejores coches del mundo. Son bastante buenos, pero este, ¿qué onda? Pues, este es mío y de National City Bank. Lo estoy pagando. Siempre quise tener un coche así, la verdad. Un Bentley. Y aquí en Los Ángeles se me... Me di el capricho. Es oficialmente el coche más caro al que me voy a subir en mi vida. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres manejarlo? No, no, no. ¿Para qué comprometer algo, Omar? No quisiera yo... Está asegurado. Si quieres manejarlo, lo puedes manejar. Y si lo choco, ¿qué? Está asegurado. Oye, no te lo tomes a mal, pero no te veo como con mucha experiencia. Pero veme, estoy con la seguridad. Dos manos al vol... No, la verdad, estoy muy angustiado. No me siento cómodo manejando esto. Prefiero mi Toyota Prius. ¿Podemos cambiar, por favor, Omar? Ok. Yo también estoy angustiado, la verdad. Orillate a la orilla. Oye, está agradable el clima. ¿Quieres que le quite el capote? ¿Qué? ¿Tiene ese rockstarismo? Sí. A ver, ¿qué pasó? Ay, güey. ¿Tiene modo sport? Sí, obviamente. Ay, cabrón. No, m***es. Ay, güey. Oye, pues con razón te lo compraste. Sí, amigo. Pues sí. ¿Cómo es la vida en Los Ángeles? Tiene esa dualidad que puede ser aburrida, puede ser estresante, puede ser muy difícil para los que recién se vienen para acá, que van y hacen un casting y no se quedan y que se sienten solos y que extrañan la comida y a sus amistades y puede ser muy solitaria. Pero, ¿no es tu caso o sí es tu caso? El primer año sí. El primer año fue muy... ¿Cómo fue tu primer año aquí? Yo pensé que llegaste establecido, que llegaste así de que... marcha para Rockstar en L.A., perros. La verdad, el primer año fue el de los años más difíciles de mi vida. ¿Neta? Claro. Recordando épocas en las que no te alcanzaba para unos Nike y con todo y todo Los Ángeles es... Sí, porque cuando estuve en mi soledad que me fui a México de mochilazo y que también me la pasé del nabo, ¿no? Me encerraba en un cuartito y que lloraba y que me paraba fuera de Televisa y no me abrían. Que me hacía pasar por el sobrino de Patty Chapoy y que me mentaba en la madre. ¿Cómo es eso? Yo trabajaba en Chihuahua en un canal que se llamaba Intermedia TV Azteca y tenía mi gafet de TV Azteca cuando vivía en Chihuahua. Entonces, cuando llegué a México llegué a hacerme pasar por Sobrino de Patty Chapoy a TV Azteca y les enseñé mi gafet pero ya estaba vencido entonces me corrieron bien gacho. Tuve experiencias bien tristes y desoladas. Entonces, el venirme aquí a Los Ángeles, el traerme a mi familia que estábamos muy establecidos en México y cuando yo decido no renovar la exclusividad y decido renunciar del programa que se llama Sabadaso. Renunciar al 90% de mis ingresos. ¿Y por qué renunciaste a esto? ¡Horra de huevo! No te creas, porque a veces es muy importante saber lo que uno quiere en la vida pero a veces es más importante saber lo que ya no quiere y yo ya no quería eso. Dije, Sabadaso, me pagan muy bien pero no me siento bien, ¿sabes? ¿Qué sentías? Como ya acabé con este ciclo. Sí, dije, ya, vamos a hacer otra cosa, está chido disfrazarse de mujer y de vaca y hacer mil babosadas pero sentía que no, era un programa que me definía como persona y como actor. Entonces, dije, a la fregada y me vine a un país o a una ciudad tres veces más cara que México. No, muy buenas tus decisiones, todo el orden de decisiones estuvo... Pues imagínate el nivel. Pero eso no fue lo más difícil porque uno, yo ya he estado pasando hambre, pero hacerle pasar hambre a tus hijos y a tu esposa, ahí sí está cabrón. Fue muy difícil. Cuando renunciaste no se te pusieron como changos, el señor Televisa no dijo como, ¿qué? ¿Sabes qué me dijo mi productor, productor cubano que le manda mis saludos? Oye, lo que tú vas a decir Omar Chaparro, lo que tú estás haciendo es decirle ch*** a tu madre a Emilio Azcara. Es lo que tú estás haciendo, le dije, le dije, ¿por qué? Yo simplemente quiero hacer otras cosas. Y sí. Hola, bienvenidos a Pink. Ella es Gloria, la dueña. Muy famosa ella. ¿Quién es la famosa persona que nunca ha venido aquí? Bueno, los dos de ti. Los dos de ti. ¡Claro! Pero quiero decir de otro siglo. Te traje justo aquí porque es el de las celebridades. Aquí han venido todos. Michael Jackson. Sí. Déjame mostrarlo. ¡No! Will Ferrell, Whoopi Wahlberg. David. ¿Estoy Michael Jackson? Sí. We've got Gwen Stefani's picture and all the late night people and we have two empty spaces for the two of you. ¿That's for us? No. ¿For real? We are not at all. For real. Can't wait to taste this delicious. Let's do it. Can't wait. Oh my God, esto se ve. Esto es para gente de dinero. Comer hot dogs y no mancharse no es comer hot dogs. ¿Qué tan cierto es que te ibas a parar afuera de TeleHit a pedir trabajo? Muy cierto. O sea, tú haces radio en Chihuahua, ¿correcto? Sí. Un día que dijiste, voy al DF a pararme afuera de TeleHit. ¿Ese fue tu plan? No, no era mi plan para irme afuera de TeleHit. ¿Cuál fue tú? Es que mi plan era llevarme un demo, yo llevé varios demos de lo que hacía en radio y en tele. Dije, me voy a parar afuera de TeleHit, ahí es la línea. En la entrada va a entrar Paco Stanley y le voy a decir, soy yo macho paro, soy muy c***o, y le voy a dar un disco y va a decir, estoy muy c***o, vente, y me va a dar trabajo en Pacateras y de ahí voy a empezar mi carrera. Pero pues no pasó así, fui como seis meses afuera de TeleHit y afuera de Tele Azteca y nadie me abría la puerta. O sea, ibas a las dos como a ver con cuál le pegaba. Empezó a ponerse medio feo la impresión, entonces ya decidí una vez me disfracé de viejita, que era un personaje que yo tenía en chihuahua que se llama Doña Chole y me fui a parar afuera de TeleHit y me hice pasar por la abuelita del productor. Compré fruta, me quedaba muy poquito dinero. Compré una bolsa de fruta y llegué a la vuelta del productor. Pues obviamente no me dejaron entrar. ¿Qué hago su desayuno al señor productor, a Lalo Marrón? No me dejaron entrar y yo ya sabía que era mi último tiro. Dije, ya si no pego aquí, me regreso porque ya no tenía dinero. Entonces sí estuvo bien loco porque me di la vuelta y en eso iba entrando el productor Lalo Marrón y a él le volvía a decir, soy tu abuelita, hijito, te trato de tu fruta. Y él sí me dijo lo que yo me había visualizado. Me dijo, estás muy c***o, pásale. Y él me metió a TeleHit y ya le enseñé todos los demos y dijo, ¿sabes qué? A ver, espérame. Y le habló por teléfono a Ariadna Azcárraga, la hermana de Emilio, que era como la jefa en ese entonces de Unicable, de TeleHit. Písela, ya valdiste, ya lo hice. Ya lo hice. Ya estás en shock, seguro, ¿no? Iba a empezar a llorar cuando me corrieron los de seguridad. Cuando él me dijo, pásale, y que vi las antenotas de TeleHit, así, me dijo, a ver, vamos a hacer un demo y me subí a los camiones a cantar. Y no me acuerdo qué estupidez hicimos y se lo mandaron a Ariadna Azcárraga y le gustó mucho. Dijo, vamos a empezar un programa con él que se llama Black and White. Uf, p*** programazo. Te voy a decir algo, como lo veía muy morrito, no entendía que TeleHit era algo más pequeño en ese entonces. Para mí, cuando tú estás en Black and White, me veía como, no james, ese güey es súper famoso, ese güey es una celebridad. Pero es que TeleHit lo veían como algo chiquito, pero nos conocían en Guatemala, en El Salvador, o sea, yo iba a pensar que éramos como los nuevos Ricardo Sofarril de ahorita. Éramos como los youtubers, no existía el YouTube, ahorita si quieres ser famoso o algo, pues te grabas, ¿no? En tu casa, lo subes a las redes en YouTube y te vuelves viral y puedes ser famoso. No estoy diciendo que no sea complejo, tiene su ciencia y su desafío. Pero antes no estabas herramienta. Antes no existía eso, antes tenías que irte a la capital como lo hice yo con la mochila e irte a tocar puertas y afuera de TeleHit y afuera de Televisa y esperar a que pegar el chicle. Te volviste un rockstar en Black and White y te metieron a Big Brother, ¿te acuerdas? Que me contaste que eras el apestado, ¿no? Era el apestado porque entré en muletas, o sea, yo dos semanas antes de entrar a Big Brother. Tenía un show muy bizarro que era Yajairo y los demonios. Me acuerdo que Tatiana, la reina de los niños, era mi fan y me regaló su traje de Tatiana. Entonces yo me lo puse con Yajairo, así como Tatiana y me puse un penacho de apache porque hacíamos un homenaje a un apache que bailaba esa canción en Acapulco, en el Palladium. Era Seca Palladium. Que se pintaba todo de plateado. Un amigo lo contrató hace poco para su boda, eso hace ahora. ¿De verdad? Sí, o sea, puedes tener en tu evento a la Seca Palladium. Pero ahora ya bailamos con Bastón. Sí, ya un poco marroquí, sí, algo así. Hicimos nuestra versión de la Azteca Palladium y Rafita y Perico se ponen unos cuernitos y unas capas y con la cuanet y un encendedor lanzaba llamas. Se ha visto que les trae para el pelo danzaba. Que si se regresa tantito te explota en la mano, ¿sabías? Eso no sabíamos. Si entra tantito, tantito fuego a la lata te revientas, te puedes reventar. Eso hacíamos, güey, una vez casi encendíamos un antro en Playa del Carmen porque nos notaron en un antro que era como una palapa y empezó a prender la palapa. Un güey con extinguidor. Muchas babosadas que hacíamos sin pensar. Pero en un show en Tuxpan yo estaba así haciendo el apache bailando y al terminar me hice un salto mortal, brinqué y me quebré la rótula así. ¡Pum! Entonces como traía mallas, las mallas de Tatiana se veía así un pico en la rodilla. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Se salió así un hueso. Entonces yo me volteé a ver y me vi el pico así salido y dije ¡Yabalimadre! Y dos semanas después entras a Big Brother con tus muletitas. Ah, pues me apretré con dos clavos y tres alambres ahí en la rótula. ¿Qué dices? Que alguien no vamos a decir nombres dijo como tiró un comentario cuando entras de no. El modelo. Me dijo yo pensé que esto era VIP porque me vieron a mí con mis muletas y era el único güey de cable. Pero gracias a eso que me hicieron bullying. Le diste ternura al público. Dije este modelo que se va de la fregada. El público siempre está con el débil. Entonces me empezaron a hacer bullying ¡Ay, ese güey! y entré con la máscara de Doña Cleta y en las noches me salían. ¡No, no! ¡Pero un pinche loco! Esto no es VIP pues el público conectó conmigo y por eso gané. Yo ayudé a que ganaras. O sea, legítimamente yo ayudé a que ganaras. ¿De verdad? Yo marqué esa noche cuando estabas en la final contra Yolanda y decía no puede ganar Yolanda tiene que ganar Omar. Entonces mi mamá me dijo ¿sabes qué? Es su marca. ¡Qué linda! ¿Cómo está tu mamá? Marisa, la Chave. Marisa, Chave, qué linda. Chave, no Chave cuánto le agradezco. Y había una grabación que agradecías y dices como ¡Hola! Soy Omar. Gracias por haber votado por mí. Eso yo nunca me enteré. Chance era otro Omar en el que hacía esos dos blancos. Espérame. Oye, Marta Stewart sí le sabe. Sí le sabe. Está pesado. Y ganas Big Brother y dijiste ya, me van a dar mi programa en el 5. Vamos a rockear. Vamos a rockear un rato con Omanches y me dieron el programa efectivamente pero yo creo que se perdió un poquito la esencia de Black and White que éramos tres chavos improvisando. Quisieron meter mucha producción. Creo que hay intereses ocultos de ciertas personas de fregarse a Dalí y siempre que haces algo con la intención de fregar a alguien más te fregas tú mismo. ¿Por qué haces tantas cosas? Tienes personajes, shows, conferencias, cantas, hiciste radio un ratote, estuviste en Ya Párate con Facundo. Pues porque soy muy, muy inquieto porque me gusta. Pero precisamente acabo de descubrir que tengo que hacer menos cosas. La transición de venir a Los Ángeles fue con ese objetivo. O sea, fue radical el cambio. Yo te dije, renuncio a tele, a mi exclusividad y renuncié de alguna manera al show que yo tenía, al show que yo daba de comedia para hacer imparables. Renuncié a mi show de banda porque también había grabado músicos de banda y renuncié básicamente a todo eso para enfocar la carrera al cine. ¿Qué te motiva a hacer esas cosas y cómo las haces? O sea, ¿qué te motiva un día agarrar un avión de Chihuahua a México a hacer eso? ¿Qué te motiva a vestirte de viejita y acercarte al productor y decirle que eres su abuelita? ¿Qué te motiva a decir sacaba sabadazo y voy a Los Ángeles? Esa es una buena, muy buena pregunta, señor. Bueno, es que te podría decir que lo hago por mi familia, ¿no? Mis hijos y mi esposa son mi por qué. Pero hay mucha gente que también su por qué es su familia pero no se viste de mujer, ¿no? Yo creo que nunca me lo he preguntado. Solo lo has hecho, solo ha sido como un impulso. Es que es mi esencia a lo mejor. ¿De dónde crees que viene tanto lo cagado como el espíritu laboral? O sea, dices, lo heredé de este familiar porque como mi abuelo Sixto era una máquina de p***jadas. ¿Qué crees que está pasando ahorita con tu carrera? Yo creo que cuando uno se arriesga, como te dije, primero tienes claro lo que quieres, tienes como un plan, un objetivo, sabes a dónde vas y te arriesgas y trabajas. O sea, yo estoy aquí, obviamente no me quedo esperando a que me suene el teléfono y me digan tienes casting, ¿no? Mientras eso sucede, obviamente me he ido a tomar clases, ¿no? Hay clases de inglés y clases de actuación. Entonces, si te esfuerzas, te dedicas. Pues creo que el universo es muy agradecido. ¿Qué tan distinto es el esfuerzo en México y lo que hacías en Televisa al esfuerzo LI y lo que haces ahora aquí para pagar el Bentley? Es básicamente lo mismo. Si me pongo a analizar, hice lo mismo que hice hace 20 años. Renuncié a mi programa de radio en Chihuahua y renuncié al gobierno del Estado que tenía un sueldo y me fui a la aventura a México y ahora básicamente hice lo mismo, entonces ya me la sé. Sé que es doloroso y sé que es difícil, pero también sé que siempre hay retribución. Toma tiempo, entonces hay que ser paciente. ¿Cómo le haces con la paciencia? ¿No te da hueva? Me ayuda mucho que tengo una familia estable, que me llevo muy bien con mi esposa, que disfruto a mis hijos y que mi prioridad ya no es el dinero. Creo que cuando tu prioridad es el dinero te puedes desesperar, pero cuando va, tu visión va mucho más allá del dinero, sino de buscar realmente la plenitud y el sentirte bien contigo mismo. Entonces, aunque no estén fluyendo muy bien las cosas económicamente, tu alma sabe que todo va a estar bien. ¿Cómo encuentras eso? Dame el tip. Siento agradecido, levantarte, abrazar y ver todos los milagros que tienes. Decir, levanté a mi hija, la llevé a la escuela, mi esposa me dijo, te amo. O sea, ver los pequeños detalles y verlos como verdaderos milagros y decir gracias. ¿Cuánto tiempo llevas con la mojarrita? Llevo 17 años de casado y 5 de novio, 22. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tal? Estoy aquí solo robando tus secretos. Vine a Los Ángeles a... Traigo la lista de tips que me dio Mar, ya chingué. ¿Cuál es el secreto para mantener un matrimonio estable durante tanto tiempo con tres criaturas? Ahora sí que el luchar todos los días, el trabajar, el esforzarte también. El amor es trabajar. Igual que la chamba. Es igual que la chamba. Si quieres que valga la pena, pues tienes que levantarte a tomar un curso. Si quieres que valga la pena, si quieres la recompensa, tienes que madrugar, tienes que hacer ejercicio, tienes que esforzarte y el amor es igual. Si yo doy por sentado que mi esposa ya está enamorada, a los tres años voy a ir con otro cobrón, tengo que conquistarla todos los días. Tengo que decirle que está guapo todos los días. Tengo que escribirle una carta de vez en cuando. Tengo que llegar ahorita a tiempo para llevármela al cine. Tengo que ser buen papá. ¿Sabes? Es trabajar. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? Voy a empezar con una gira de conferencias donde planeo realmente ayudar a millones de personas. Una plática donde la gente se ría y contar mi historia a través de anécdotas, de fracasos, triunfos, pero sobre todo ayudar a muchas personas. O sea, mucha gente se acerca y están deprimidos y que me encantaría poder ayudarlos. Y tú, por lo que mire, has pasado varias depresiones. Y me he pasado algunas depresiones. Entonces, qué bonito poder compartir. Creo que es una responsabilidad si te tocó estar ahí, pues qué increíble poder ayudar a mucha gente. Y esa conferencia se llama Retomar y vamos a empezar la gira. Y pues el siguiente año mi problema es ahorita balancear. Tengo un buen problema. Tengo siete películas que quieren empezar a rodar el siguiente semestre. No, pero es un problema... Bonito, claro. Pero te voy a decir cuál es el problema. El problema es que evidentemente no puedes hacerlas todas por tiempo o porque no vería a mi familia. No los vería. Pero al mismo tiempo tengo que hacer algunas películas para poder pagar el Bentley. No. Platicaba con un comodiente amigo que se llama Alex Fernández sobre este momento en el que estás en el escenario o estás haciendo algo y te volteas a ver y dices maldita sea, soy un bufón, soy un payaso y te cuestionas tu carrera. ¿Has tenido esos momentos? Eso me pasó varias veces cuando estás disfrazado de vaca en Sabadaso. Y empecé a cumplir, acariciar mis 40 años y dije, creo que es tiempo de evolucionar. De ya no ser la vaca en Sabadaso. Y la disfruté mucho y me divertí mucho, pero creo que se vale cambiar, ir al siguiente paso. Es como Adam Ramones, no podía estar toda la vida con la gorra, ¿no? No, definitivamente no. Pero has tenido ese momento en el que te cuestionas si tu carrera es la correcta o no. Ahorita no, ahorita estoy muy contento. Ahorita estás contento, ahorita está sucediendo así. Ahorita me siento bien conmigo mismo. Siento que hice lo correcto. En algún momento, en shows privados, en... Tú has sufrido lo horrible del show privado, ¿verdad? He sufrido lo horrible del show privado. Hice un show una vez para puros farmacéuticos, pero dueños de farmacias que llegaron en helicóptero y gente de mucho dinero. Pero aparte habría el show como Michael Jackson. Se imagina a un puro señor de 60 años con puro y tú acá, parado con su coñac, platicando entre ellos, dando la espalda al escenario. Y yo... ¡Wow! Duré media hora y me bajé. Les dije, ¿saben qué? Ahí sí me voltearon a ver todo. Les dije, gracias. Porque uno arriba del escenario aprende muchas cosas, pero nunca aprende tanto como cuando le toca un público tan difícil como ustedes. Muchas gracias. Qué lindo. Hasta eso lo hiciste con elegancia. A Beethoven le pasó algo similar y dicen que se paró y dijo, yo lo toco para cerdos y se fue. Qué elegante, ¿no? Has tenido esos momentos como tan penosos o de cuestión tan fuerte o de depresión. ¿Cuál ha sido uno en el que dices, la huevosuña y chingor? Yo creo que una vez hice un show aguascalientes, en un palenque y en las primeras filas estaban estos rancheros con bigote, con sombrero y que claramente se dedican a algún negocio de dudosa procedencia. Me acuerdo que abrí como Michael Jackson y un señor se me acerca y me dice, a ver, ¿a qué horas te callas, hijo de tu chingada madre? y yo con la peluca. Y yo con la peluca y me acuerdo que me acerqué y le di la mano y le dije, Dios lo bendiga, señor. Sin el micrófono, le dije, Dios lo bendiga, nos la vamos a pasar muy bien, confía en mí. Y seguí haciendo el show y a los 10 minutos ya estaba riéndose. Terminé el show y el señor creo que se paró y aplaudió y ahí es donde dije, de mentarme la madre a ponerse de pie y aplaudir. Es en escenario el mejor momento. ¿Algún tip que quieras dar sobre la vida al comediante, al público en general, al adolescente, chamaco que esté en pijama viendo esto a la una de la tarde? Que se sean fieles a ellos mismos, que defiendan lo que quieren y que se pongan a trabajar. Que sean felices y agradecidos. Todo comienza por agradecer. Si no agradecemos lo mucho que tenemos o lo poquito, no va a llegar lo demás. Oye, ahora hazte unas voces. A veras al malo de Los Increíbles. Mi nombre no es Buddy ni tampoco Increíble. Soy síndrome. Kung Fu Panda. Es igual. Maestro Shifu. Usted no cree eso. Usted nunca lo creyó desde el momento que llegué aquí. Usted quería deshacerse de mí. ¿Cómo calificas la experiencia, Pink's? Me encantó. ¿Cuántos Omares Chaparro le das al Martha Stewart que te echaste? Pues quiero probar todos porque son muchos y me gustaría tener aquí un Omar Chaparro. Obviamente lo haría con Che de Chilaca para que tenga el estilo chihuahuense, pero sí, quiero regresar. ¿Qué calificación le das? 9.5. Yo creo que un 9.5. 9.5. Y con esa tensión que nos dieron las chicas Pink, su 10. Sube a 10. Y con la entrevista aquí de Ricardo Ojo. Ay, ya, para Omar, ya. Ay, ya. Vamos allá a las fotos. Vamos a la alfombra roja. Vamos a la alfombra roja. All right, thank you. That's a... Mira, nos traen un... We have a surprise for you. You got a surprise for me? Oh my God. We have a surprise. We have a surprise. We have a surprise. Pink, love. Omar and Ricardo. Oh, thank you very much. These are our giant 12-inch jalapeno dogs.